El estilo de juego se está retomando, lo que nos había inculcado Matías Almeida, su sistema de juego lo tenemos bien entendido y pues ahora darle nada más ese toque final, saber concretar también las jugadas que tengamos y ser un poquito más atento con las jugadas que tiene el rival que sabemos que obviamente también cuenta la parte individual de los rivales que muchas veces como Monterrey o equipos que tienen en la parte ofensiva mucha calidad pues te pueden concretar cualquier jugada, nada más tener más atención en esas jugadas pero reafirmar que es el camino que queremos ahora nada más combinarlo con los resultados. En cuanto al nivel creo que todos estamos peleando por un puesto, creo que los que han venido iniciando lo están haciendo bastante bien, a los que nos toca entrar a veces también creo que hemos respondido, ahora que entró pulido pues le ha tocado ya marcar en dos partidos seguidos y eso pues también le genera mucha confianza a Ronaldo que se le está dando la oportunidad y para mí también la está aprovechando, creo que el plantel está subiendo el nivel y creo que eso también le ayuda al cuerpo técnico a tomar las decisiones correctas. Cada día me siento mejor, estos últimos dos partidos me ha tocado jugar todo el segundo tiempo y me he sentido bien, a lo mejor este me costó un poquito al principio pero fuimos encontrando los espacios, nos atrevíamos un poquito más y eso creo que también te va generando más confianza, pero igual sé que puedo dar más, sé que puedo ayudar más al equipo, exigir más a mis compañeros para que también sigan apretando y donde me toque estar creo que también lo he estado haciendo bien. Yo veo un pueblo que juega bastante bien, para mí los equipos del profe Mesa son equipos que siempre les gusta tener el balón, que son muy intensos, se están mordiendo siempre para recuperar el balón. Para mí va a ser un encuentro muy complicado porque la verdad que Puebla está jugando muy bien para mí y pues creo que mis compañeros coinciden, los equipos del profe Mesa tienden a tener el balón y cuando no recuperarlo rápidamente, pero creo que también la propuesta que tenemos de ser ofensivos, de tratar de buscar, nos puede ayudar a anular un poquito el esquema de Puebla.